La noche en caldo La noche en caldo La noche en caldo Salgo a la calle, me enciendo un fuego Mientras por dentro lloro, deseo Salgo a la calle, me enciendo un fuego Mientras por dentro lloro, deseo Con borrar y volver a empezar Con borrar y volver a empezar De repente no me lo creo Te me apareces también sin sueño De repente no me lo creo Te me apareces también sin sueño ¿Cómo borrar y volver a empezar? De repente no me lo creo Te me apareces también sin sueño De repente no me lo creo Te me apareces también sin sueño ¿Cómo borrar y volver a empezar? De repente no me lo creo 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 De repente no me lo creo